Me encanta cuando la afición de Chivas se une para lo que sea, y en este caso, pues otra vez el poder de las redes sociales hicieron que la afición rojiblanca, más allá de creencias, más allá de favoritismos, más allá de todo lo que involucra al equipo y esa polémica y debate que siempre existe, pues en este caso se unieron para callar a un youtuber argentino que está más que claro que se encuentra resentido con el equipo rojiblanco, aficionado de Boca Juniors, que trató de hacer menos al equipo, pero que sin duda alguna quedó exhibido en redes sociales cuando por ahí se quiso hacer pues el gracioso, menospreciando al equipo rojiblanco, etc. Y es aquí donde hay que hablarlo, hay que difundirlo porque bien vale la pena. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? ¿Cuáles fueron algunos tuitazos que también salieron por ahí? Pues es el tema hoy aquí en Agustín Futbol News. Amigos de Agustín Futbol News, qué gusto y qué placer saludarlos en un nuevo video. Ese tipo de contenidos me gustan grabarlo sobre todo porque muestra la unión de la afición rojiblanca en contra de opiniones, en contra de personajes incluso, que desconocen a Chivas, que intentan atacarlos, menospreciarlos, pero que al final de cuentas quedan exhibidos. E insisto, yo reitero mucho la unión del equipo, de la afición del equipo rojiblanco. Antes de iniciar de lleno con el tema, como siempre, les agradezco que estén conmigo nuevamente en un video más, en medio de todo lo que involucra al equipo, que lo seguimos hablando, lo que pasa en la cancha, lo que pasa afuera, la situación de la afición, todo lo que tenga que ver con el equipo rojiblanco. Ya lo saben que aquí lo vamos a platicar en esta y en diferentes redes sociales. Así que gracias, gracias por estar conmigo nuevamente. Y sin más preámbulo, iniciemos de lleno con el tema. Afición de Chivas exhibe y calla a youtuber argentino, que se quiso hacer el graciosito, hablando del equipo, menospreciando al equipo rojiblanco. Y que, insisto, hay que demostrar la unión de la afición rojiblanca, cuando la ocasión lo merece. Y es que estamos hablando de un youtuber argentino llamado Davos Xenense, que es muy popular, que tiene muchos seguidores, que, digo, yo no consumo para nada su contenido, pero sí lo conozco, no me cae mal, comparto la afición con él, con el Manchester United. Pero que más allá de eso, pues le preguntaron en una transmisión suya que hablara de Chivas, el equipo más grande, y bueno, él se quiso hacer el graciosito diciendo que era el América, y pues menospreciando, ¿no?, su tono, etc. Y vamos a, vamos en primera instancia a ver el clip de lo que pasó con este youtuber y cómo se quiso hacer el, ay, según él, ¿no?, ya saben, hasta me da cierto coraje hablarlo. Vamos, vamos a escuchar lo que dijo Davos Xenense, o como se pronuncie. Ve partidos de las Chivas de Guadalajara, que es el equipo más grande de México, lanzando besos saludos, Davito. Ok, amigo, como me sigue mucha gente de México, te voy a cumplir lo que me pediste. Voy a ver un partido del equipo más grande de México. A ver, ¿contra quién jugó? Ah, mirá, perdió 2 a 1 con Pachuca. Uh, con gol de Julián Andrés Quiñones. A ver el gol de Quiñones. Mirá, adelante, junto al cabecita. Aquí está Rodríguez, Rodríguez, el individual, mete el buscapies. ¡Está en el punto de gol! Gol de Quiñones, ahí va. No me digas eso, Davos. No, pero ¿por qué, amigo? No, pero me dijiste que vea el más grande de México. Acá está. Solamente un hincha de Chivas puede creer que el Chivas es el más grande de México. Con todo respeto te lo digo, ¿eh? Ahí está lo que dijo en su transmisión, diciendo que, bueno, solamente la afición de Chivas se cree que es el más grande, etcétera. Y no es lo que dijo, puedo entender que existe el debate en todo eso, más bien como lo dijo. ¿Por qué? Porque se le nota a Leguas el resentimiento que tiene, el trauma que tiene con las Chivas rayadas del Guadalajara. ¿Por qué será que está resentido? Bueno, pues muy fácil la respuesta, ¿no? 2005, Estadio Jalisco. Chivas 4, Boca Juniors. Xenenses, que él tanto apoya, 0. Y es por eso que voló a la afición de Chivas. Y solamente voy a mostrar algunos, porque si no aquí vamos a estar mucho rato. Pero algunas respuestas a este clip, a ese comentario de Davos, de la afición rojiblanca. Evidentemente, pues bueno, diciéndole de cosas, mostrándole el poderosísimo y bello marcador de aquella noche en la Copa Libertadores, Guadalajara 4, Boca Juniors 0. Cuando el Guadalajara llegaba como víctima, cuando nadie daba un solo peso por él, cuando los argentinos se sentían intocables, de que cómo era posible que un equipo lleno de mexicanos le iba a ganar al poderoso, al más grande del fútbol argentino, 4 a 0 de la mano de Omar Bravo, de Johnny García, del Bofo, de un golazo de Juan Pablo del Pato Alfaro, una noche mística, una noche preciosa en el coloso de la calzada Independencia. Una de las mejores noches del fútbol mexicano a nivel internacional. Ahí está, ¿no? Y que pueda entender que aficionados como Davos, pues tengan resentimiento, ¿no? Hacia un equipo como Chivas, porque no solamente los eliminaron, sino cómo los eliminaron de un bobo bautista sin miedo en la bombonera, de un equipo que no recibió un solo gol del grande argentino, de Palermo, que le dio un baile al Pato Bondancieri en la portería, ¿no? Bueno, podría estar aquí hablando todo el rato de por qué a los argentinos y sobre todo a los aficionados de Boca, pues les puede acalar el nombre de Chivas. Evidentemente es un trauma que no han podido superar. No se han topado nuevamente Boca y Chivas en una instancia así. Se ve muy difícil ahora que los equipos mexicanos no pueden reintegrarse a la Copa Libertadores, lo cual sería maravilloso. Pero bueno, Guadalajara a nivel internacional y a nivel sudamericano es un equipo de respeto. Se lo ganó, eliminó a Boca, eliminó a River en su momento. Podríamos repasar a equipos de allá que Chivas les ganó, dando competencia, llegando a una final de la Copa Libertadores, quedando muy cerca en semifinales ante el Paranaense con un equipo afectado por los llamados a la selección mexicana para la Copa del Mundo, las confederaciones de Ricardo Lavolpe, etc. Y que bueno, ¿qué hace un aficionado como Dao cuando le hablan de Chivas, aparte de temblar? Pues no le queda de otra más que escudarse hablando de otro equipo, poniendo al América. Y está bien, es su forma, es lo que le queda. Porque pues bueno, cuando tuvo la oportunidad de demostrar que Boca y Chivas no valían nada, pues no se pudo, 4 a 0, 4 a 0 en el Jalisco, 0 a 0 en la Bombonera, sin miedo un bobo bautista, aguantándose escupitajos, aguantando todo el ambiente hostil que produce ese estadio. Pues bueno, a final de cuentas de poco y nada le sirvió. Humillados, humillados por parte de Chivas. Y Dao pues puso en bandeja de plata las críticas hacia él y pues ese calladón de hocico, hay que decirlo, para su persona, que no es para menos. Me siento muy orgulloso de la afición de Chivas. No es nada contra Dao, insisto. A mí, de hecho, no me cae mal. Puedo decir que hasta antes de esto se me hizo un tipo agradable en lo poco que he consumido, insisto, porque él va al Manchester United y a los que me conocen saben que yo también tengo afición a ese equipo. No lo sigo, no lo conozco. Como yo ya quise detener la cantidad de seguidores que tiene él, antes de que lo digan en los comentarios, porque seguramente habrá mucho reventador, etc. Y está bien, sería aburrido si no pasara. Pero el chiste aquí es difundir la tremenda respuesta de la afición roja y blanca y la unión, que así como de repente la afición parece muy desunida en ciertos temas, en favoritismo de jugadores, entrenadores, etc. Cuando se trate de defender al equipo y ni se diga de un tipo que ni siquiera conoce el ambiente, que está resentido y fuera de sí, la unión de la afición es incomparable y es de difundirse por todos los lados que se pueda. Pero por supuesto, ustedes tienen la mejor opinión. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Compártanlo si les gusta mi contenido y así Agustín Fútbol News siga creciendo de más chiva hermanos. Mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en la siguiente.